Lo que tengo a bien es decir, en primer lugar, gracias. Es verdad que el presidente de la Diputación sabía que hoy jugaba y es muy fácil jugar con los sentimientos de una persona mayor, como es mi caso, aunque me ha dado mucha alegría encontrarme con algunos colegas, aparentemente un poco mayores que yo, como Félix Calvo Casasola, con el que coincidí trabajando aquí. Y digo que era fácil porque es verdad, yo esta tarde siento, por una parte, una admiración de nuevo por el trabajo que desde la Diputación de Valladolid, desde todas las diputaciones, venís realizando por transformar, por poner en valor bienes de nuestro viejo patrimonio y hacerlos con este despliegue que hoy nos habéis mostrado arquitectónico, pero también con las nuevas tecnologías, centros de atracción, de atracción turística, de interpretación de lo que fuimos y, en definitiva, de clave de lo que podemos ser. Y, por lo tanto, gracias y enhorabuena. Enhorabuena a todos los vallisoletanos hoy, en esta primera fase, esa aspiración feliz, querido Jesús Julio, que la Diputación y que tú expresas de continuar actualizando este castillo, pues pone de manifiesto que recuperáis, sin duda alguna, uno de los elementos más simbólicos de la arquitectura medieval en la provincia de Valladolid. No existía la provincia de Valladolid en aquel momento, estamos hablando de Castilla. Y Castilla tiene el nombre de tierra de castillos. En la comunidad existen actualmente unos 500 castillos en diferente estado de conservación, todos lo sabemos. Desgraciadamente, muchos se han perdido, desgraciadamente, pues muchos están en un estado ruinoso, pero, afortunadamente, me hablabas de aproximadamente 14 o 15 perfectamente conservados o muy bien conservados en la provincia de Valladolid, digamos, son 500. Pero el castillo de Fuenzaldaña es verdad que tanto en la historia más remota como en la historia más reciente, pues es un castillo muy especial para todos nosotros. Es un castillo que está ligado ya para siempre al desarrollo de la etapa de las libertades, de la etapa de la democracia, de la etapa de la Constitución y, por tanto, de la reciente etapa autonómica de Castilla y León. Aquí fue donde los padres preautonómicos y los padres fundadores de nuestra autonomía decidieron, poco después de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes de Castilla y León en Tordesillas, que las Cortes comenzaran a trabajar, comenzaran a actuar. Y mirad, no existía, y qué alegría volver a encontrarnos con el hemiciclo, no existía todavía el hemiciclo, que creo que empezó a operar en el año 1985. Pero a partir del año 1983, en unas condiciones de una cierta penosidad, porque era en este mismo recinto, luego llamado Salón Rojo, empezaron a trabajar en pleno las Cortes de Castilla y León. Y aquí empezó esa etapa autonómica, que continúa, a pesar de algunos, en el año 2019 en el que nos encontramos. Así pues, estamos hablando de la historia de Valladolid, estamos hablando de la historia remota y presente de Castilla y León y estamos hablando también de la historia personal y de la historia particular de muchos de nosotros. Yo tuve el privilegio de comenzar a trabajar en esta casa en el año 1995. Recuerdo aquel ascensor, que yo no sé cómo nos lo clausuró en algún momento en la inspección de trabajo, porque subíamos, querido Miguel Ángel, que tú ocupaste ese despacho con mucha más brillantez que yo unos años antes, y la verdad es que eran unas condiciones de penosidad que, cuando sanaba el timbre de alguna emergencia, nos obligaba a bajar por una escalera, lógicamente, una escalera de caracol, que todavía existe, de piedra, y por la que bajábamos en los simulacros o cuando había necesidad. Recorrer estos pasillos, recordar los recovecos, los espacios, los despachos, los pequeños despachos, en qué condiciones. Me ha parecido ver a Jaime González salir de aquel rincón que tenía después de unas escaleras, o ver a Paco Aguilar, que metía aquí todas las horas necesarias. Me ha parecido ver a Manolo Estella, por los espacios que constituían en aquel momento el magnífico despacho del presidente de las Cortes. Aquí hicimos mucho trabajo, aquí hicimos muy buenos amigos. Aquí yo tuve, en una ya lejana tarde del mes de marzo del 2001, el gran honor de recibir por primera vez el respaldo y la investidura de los representantes de los castellanos y leoneses como presidente de la comunidad. Pues, sin duda alguna, ha sido un ejercicio, vuelvo a decir, de melancolía, de nostalgia, en definitiva, de sentimiento, que yo profundamente te agradezco con mi felicitación a la diputación por lo que está haciendo con los castillos. No puedo desconocer, antes he tenido la oportunidad de felicitarle a Ángel Marcos una magnífica obra que habéis presentado también hace tan solo unos días, en un libro magnífico que tiene algunas de las fotografías, muchas de ellas expuestas también en una exposición permanente, y que felizmente va acompañada de lo que no es simplemente prosa, la buena poesía de nuestra tierra, con poetas felizmente vivos, hemos saludado a algunos de ellos, está por ahí Félix Herrero, están algunos otros, bajo la coordinación de Antonio Piedra, y también con un prólogo magnífico, en este caso, en prosa de don José Jiménez Lozano, que es, lógicamente, el santo diseño de todo lo que aquí estamos construyendo. De manera que mucho sentimiento, mucha historia y también, de nuevo, una apuesta de futuro, por la que yo quiero felicitar a la diputación, a toda su corporación, a todos los alcaldes de la provincia de Valladolid y a todos los vallisoletanos. Así se construye también futuro, así lo hemos entendido siempre, y yo me siento hoy muy orgulloso en una obra en la que la Junta de Castilla y León no ha tenido nada que ver y, por tanto, no puede lucir. Yo estoy aquí de invitado, querida consejera, vámonos pronto, antes de que el presidente de la diputación empiece a hacer lo que le corresponde, después de anunciar más obras, pedir también la colaboración. De verdad, enhorabuena a todos y de forma muy especial, porque hoy sí representa la democracia más directa, que es la democracia municipal, la democracia local. Enhorabuena, querido alcalde. Estamos muy contentos siempre de volver a Fuensaldaña, de volver al castillo de Fuensaldaña. Muchas gracias.